Hola, Daniel. Bienvenido a Jax. Bienvenido a Jax. Un beso, lo primero. Muchas gracias. Gracias por venir, teníamos muchas gracias de conocerte. Toma asiento. Bueno, vamos a empezar a conocer vuestro pedazo de proyecto, porque es un pedazo de proyecto. Habéis creado una plataforma con inteligencia artificial para que, sobre todo niños, mejoren sus habilidades en matemáticas. Cuéntanos un poco la inteligencia artificial, el algoritmo que habéis desarrollado, ¿cómo es? Vale, vamos a ver. La idea es que los niños trabajan todos los días en nuestro método, que es usable en tableta o en PC. Y la gran virtud de Smartic es que propone a los niños contenido que se adapta en tiempo real a su perfil y a su capacidad. Es decir, que siempre están trabajando en contenido relevante. No están haciendo cosas que les resultan demasiado fáciles ni cosas que no puedan... Muy difíciles, ¿no? Exacto. Oye, ¿para qué edades es y qué habilidades desarrollan los niños, en este caso, utilizando este sistema, esta tecnología? Pues cubre un espectro de 4 a 14 años. La realidad es que la mayoría de los niños que trabajan con Smartic están entre 5 y 11, 5 y 12. Y todo lo que es contenido matemático. Hacemos mucho énfasis en análisis crítico, en contenido de lógica y en resolución de problemas. También el contenido más habitual, pero en resolución de problemas y pensamiento crítico hacemos muchísimo énfasis. O sea, hacerles pensar, claro, qué razones las cosas. Exacto. Para nosotros, al final, alguien que sabe matemáticas es alguien que sabe resolver un problema. Resolver una operación es necesario, pero es un medio para un fin superior que es resolver un problema. Claro. Oye, esto surge porque tenéis peques en casa. No sé si tienes hijos o tienes sobrinos. Y esto, sobre todo, viene en una corriente muy fuerte que está ganando, bueno, hace ya unos cuantos años en Estados Unidos, que es lo de educar fuera de casa o complementar la educación fuera de casa, ¿verdad? En Estados Unidos sí, efectivamente, está pasando muchísimo. Hay un volumen de gente que renuncia al colegio como vehículo normal para enseñar a sus hijos. Y además está creciendo a tasas súper importantes. En España eso está poco regulado o no regulado todavía, pero efectivamente está pasando mucho. Hay muchos padres que se dan cuenta que el colegio llega hasta donde llega y a veces... Yo siempre digo una cosa, el colegio tiene una característica fundamental y es un problema a la vez, que es que el currículum avanza al mismo ritmo para todos. Claro. ¿Eso qué significa? No se personaliza, ¿no? Es como muy general. En el caso de las matemáticas, ¿qué ocurre? Hay niños que pueden tener, de hecho tienen más capacidad que la media y, por tanto, el menú del colegio se les queda corto y hay niños, por otro lado, que al contrario, que el contenido que se deberían saber de años pasados o de trimestres pasados... Todavía no se lo saben. No se lo saben. Eso me pasaba a mí, ¿ves? Y acaban siendo, teniendo alto grado de probabilidad, en el caso de las matemáticas, de convertirse en un fracaso escolar. Que las matemáticas, además, tienen el, no sé si la virtud o el inconveniente de que tú no puedes ir avanzando sin ir consolidando los niveles previos. Es verdad, todo es complementario, absolutamente. Oye, y decís que con 15 minutitos al día, que es suficiente. ¿Quién nos saca 15 minutos al día para sentarse con su hijo y hacer esto? ¿Sí o no? Justamente, eso digo yo. De 15 minutos al día, nosotros entendemos que todo el mundo los tiene, aunque te sorprendería los padres que te dicen... Ni 15. Ni 15, extraescolares, etcétera, pero 15 minutos nosotros creemos que todo el mundo los debería tener y nosotros demostramos que son suficientes con ese contenido personalizado para que los niños aprendan de verdad y de forma increíble. Oye, casi 10.000 suscriptores, no sé si los habéis superado ya. Sí, sí, los hemos superado ya. Habéis superado los 10.000 suscriptores. Entonces, presencia en España, obviamente, en Estados Unidos, en más países. Yo no sé si estáis empezando también a investigar otras formas quizá de llegar a los niños, como pueda ser la realidad virtual, la realidad aumentada. Si eso podría tener cabida dentro de Smartik en un tiempo. Nunca digas nunca jamás, ¿no? De hecho, una de las cosas que se comprueba cuando desarrollas un producto como este es que la idea que tienes a priori de que vas a desarrollar algo y luego va a tener un evolutivo razonablemente menor es completamente falsa. Es decir, conforme más vas desarrollando, más cosas surgen. Estamos haciendo cosas superchulas y que saldrán en breve de coding, de enseñar a los niños a programar, de entrenamiento cognitivo, es decir, juegos específicos para potenciar las habilidades cognitivas de los niños. Eso ya está en la plataforma y estamos haciendo cosas muy chulas en ese sentido. Y, oye, realidad aumentada, ¿por qué no? Podría llegar, ¿no? Pues mira, aunque sea para niños yo voy a empezar en esto, ¿eh? Que igual así como que despejo un poco el cerebro. Vas a ir entrenando otra vez, ¿no? Que yo, es que era mala, era mala. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, Daniel. Muchas gracias y suerte con Smartik. Muchas gracias. Quédate aquí un segundito con nosotros.